Construiremos una economía moderna, emprendedora y abierta, donde todos los peruanos puedan crecer y progresar. Impulsar el crecimiento en nuestro país requiere enfrentar los problemas económicos causados por las acciones de este gobierno actual y por la inacción de los gobiernos previos. Enfrentar el deterioro de la economía requiere de una nueva visión del desarrollo económico del país. Fuerza Popular quiere proponerle al país una ambiciosa agenda de inversión pública para hacer del Perú un país conectado y competitivo, que apoya a los emprendedores y la formalidad. Lamentablemente, en los años de bonanza, se perdió la oportunidad de desarrollar proyectos de infraestructura que eleven el potencial de crecimiento del país. Por ejemplo, la ejecución de proyectos que permitan la irrigación en valles con proyección para la exportación. Fernando, traeremos el agua que ICA viene esperando tantos años.